Hola a todos los televidentes de canal TES Multivisión, mi nombre es Aleida María García y estoy a cargo acá de la jornada de vacunación COVID aquí en la Universidad de San Carlos, Cunzaro. Les hacemos la invitación a todas aquellas personas que puedan acercarse acá. Primero que nada, aquellas personas que ya hayan cumplido sus 28 días de la vacuna Pfizer, pueden acercarse para poderse les aplicar la segunda dosis, por favor, y que vengan desayunados o alimentos ingeridos porque hay un tiempo estimado para poder vacunarlos. Hay que llenar una papelería y entonces no sabemos cuánto tiempo vayan a durar, entonces se les sugiere que vengan con anticipación. Con la vacuna moderna también ya contamos con la segunda dosis, se les hace ver a todas las personas que les hace falta su segunda dosis, pueden venir a suministrárselas acá a la Cunzaro. Con la Sputnik, contamos con primeras y segundas dosis, con la segunda dosis a partir de los 28 días ahora en adelante. Continuamos con la atención acá en la Cunzaro de 8 a 3 de la tarde, de lunes a sábado. Así mismo se les informa a todas aquellas personas de las comunidades que ya terminamos las jornadas de ir, entonces solo nos hace falta a aquellas personas que aún no llegaron a suministrarse su segunda dosis también pueden venir acá porque ahorita ya no tenemos programado para ir a las comunidades, sería hasta nuevo aviso o que tengamos más vacuna disponible. Con los menores de edad principalmente deberían de estar registrados para poder venir acá a poder ser vacunados, pero por el momento no contamos con vacuna para podérselas suministrar, sería como del 20 en adelante de este mes que podamos, primero Dios, contar con esa vacuna para que puedan venir acá a la Cunzaro. Le hacemos la invitación a todas aquellas personas que aún no han sido suministradas con su primera vacuna anticovid, que se acerquen acá a la universidad, estamos a un costado atrás del estadio y acá en la otra entrada sería por la terminal de buses.